Música Amable Auditorio, buenas noches, esto es Expresión, yo soy Mario Luis Ramos Rocha Hoy dialogaremos profunda y ampliamente con Lucero Ruiz Durón, vamos a ver su semblanza Lucero Ruiz Durón Cineasta de nacimiento pero servidora pública de corazón Lucero Ruiz Durón es actualmente titular del área de Relaciones Públicas de la Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado de Aguascalientes Ha sido nominada tres veces en los RIT Latino por Mejor Manejo de Medios de Comunicación y resultó ganadora de este galardón en 2021 por la campaña 200 Medios con Leo También fue directora del cortometraje Desambiguación que participó exitosamente en la premiere del cortometraje del Festival de Cine de Guadalajara Y ha sido productora de cortometrajes, videos institucionales, videoclips y spots publicitarios del TEC de Monterrey, Pie de la Sierra y constructoras locales, entre otros Estamos de regreso en Expresión a través de la señal que va más Lucero, ¿cómo estás? Buenas noches Don Mario, buenas noches, pues muchas gracias por invitarme, de verdad que es un honor Y siempre platicamos usted y yo, pero ahora le decía que llegué y había muchísima gente Al contrario, muchas gracias por haber aceptado esta invitación Pues Lucero, tú eres una parte muy importante de la relación de los medios de comunicación con Quique de la Torre y con la gobernadora Tere Jiménez Esta relación que no es fortuita, que has venido construyendo a lo largo de muchísimos años, incluso desde la propia presidencia municipal Sí, fíjese que tengo, gracias a Dios, trabajando con la gobernadora y con el secretario Quique de la Torre alrededor de 10 años, don Mario Parece poquito, pero sí son 10 años en donde, gracias a Dios, he estado en el mismo puesto con ellos, trabajando con los medios de comunicación ¿En qué consiste tu labor? Digo, porque los medios no somos nada fáciles y el hacer relación pública O sea, luego de repente estás de ver en aprietos, ¿no? Digo, no somos de carácter fácil, es la realidad No, yo encuentro fuera de un trabajo súper amable con ustedes, encuentro amistad, de verdad que en estos 10 años muchos son ya mis amigos como usted Pero creo que para trabajar necesitas como cierto don, como le diré, todos son muy diferentes, todos son muy variados, su perfil es diferente Tanto algunos son de televisión, de prensa y eso implica que ocupan cosas diferentes, por ejemplo, no es lo mismo la información que tenemos que mandarle a alguien de radio, a un portal Entonces, creo que conocer a la persona es tener éxito ya de entrada, o sea, conociendo a la persona, tratándolo con respeto, con respeto a su trabajo Yo creo que es la base, don Mario Ese es un tema, un tema principal, el respeto No sé, tenemos muchos sexenios en donde este ingrediente no se ve incluido, el respeto hacia los medios de comunicación ¿Te lo instruye Quique? ¿Te lo instruye la gobernadora? ¿Viene de ti misma? Fíjese que ellos son muy amables con la prensa y con todas las personas Sí, claro La gobernadora, Quique y pues por ende yo también Fíjese que sí me lo instruyen y también me nace, porque esas cosas a lo mejor te pueden durar un mes, un año, dos, pero no diez Como ya llevo y sí, la verdad me nace el respeto, el atender bien Si usted sí se fija, todos los medios ahí los tratamos iguales Porque para nosotros todos son importantes y todos valen lo mismo Entonces todos son iguales Hay de repente que entre ustedes dicen que hay el chiqueado o la chiquedanda Todos son iguales, está la instrucción no dicha, más bien como implícita en acciones O sea, nunca me han tenido una junta y así, yo veo cómo se portan, yo soy así, entonces es todo un conjunto ¿Cuántos medios de comunicación tienen registrados? Ay, don Mario, pues es bien variado, mire, por ejemplo, de base de noticias son 120 medios 120 medios en Aguascalientes En Aguascalientes Y que, bueno, van entre reporteros, fotógrafos, camarógrafos, jefes de información Y aparte es otro directorio de directores, de medios, de portales Y ya cuando es, por ejemplo, eventos especiales como la feria, sí se nos eleva un poquito más Sí, claro, no, un muchito más, ¿no? Todo el mundo quiere cubrir la feria Sí, es que está súper padre Sí, me decía el otro día en una entrevista, me decía aquí que también, bueno, de cara a esta nueva ley de medios de comunicación Que están creando ahí en la secretaría Me decía, y admitía es que ya cualquier persona, sobre todo en feria, cualquier persona con un celular se siente López Dóriga ¿Y cuál es el trato? Bueno, mire, igual de lo de la ley, sí me gustaría como que la presentara Kike y le platicara todo eso Pero el trato siempre es como, ¿cómo le digo? O sea, todos iguales y todos, o sea, todo bien Obviamente se checa junto con Laura Rivera, que es la encargada de patronato de comunicación Que tenga ciertos estándares, por ejemplo, ciertos seguidores, ciertas cosas que debe de tener Sí, nos han, se han acercado muchos que tienen 100, 120 seguidores y pues es imposible dar una acreditación de esa manera Y ellos mismos lo entienden, ¿eh? A mí me llegaron muchos medios para la época de la feria Y a ver, mi hijo, pues enséñame Oye, es que tienes 120, 200, échame la mano Y así, entonces como que ellos mismos se agarran la onda, no se sienten ofendidos Y se le impulsan para trabajar y el otro año tener a lo mejor mil, dos mil, tres mil seguidores y así O sea, se habla bien con la prensa, se les explica por qué sí Yo soy una, yo creo mucho en que no siempre tienes que decir que sí Es muy bueno también a los medios decirles que no, pero saber cómo dices que no Y se ha entendido súper bien Entonces, creo que no hemos tenido un problema Hasta el momento Hasta el momento Bien, estamos en expresión a través de la señal que va más esta noche con Lucero Ruidor Volvemos después de una pausa Es lo que siempre nos piden, entrevistas, entrevistas Es lo que siempre nos piden, entrevistas, entrevistas Jamás le hemos dicho ni le he dicho a un medio No preguntes esto, no preguntes aquello Pues hemos estado en crisis, es normal Es un gobierno del Estado Es normal Y de repente nos informan Pues ya sabes, rueda de prensa de inmediato Checar todo Nos enfocamos siempre en los hechos Y en lo positivo Y creo que Estamos de regreso esta noche a través de Expresión En la señal que va más con Lucero Ruidor Lucero, hablábamos hace un momento de esta relación que se tiene con los medios de comunicación Quique de la Torre, como tú ya lo decías Es una persona extremadamente amable con los medios de comunicación Es una persona como no había en esa oficina desde, yo creo, desde los tiempos de Otto Granados Y estamos hablando ya de 30, 30 y tantos años Pero tú eres la relación más directa Tú eres la relación La que recibe las quejas La que recibe Pues no sé, algunas inconformidades En este momento y a casi un año ya de la actual administración de la gobernadora Tere Jiménez ¿Qué es la necesidad más socorrida o que más te piden los medios de comunicación? Además de la información ¿Qué podría ser? Fíjese que es entrevistas Como que trabajábamos antes en municipios y pues nada que ver ahorita en gobierno Todo se hizo grandísimo Ya son, no sé, municipios Son más necesidades Son más secretarios Entonces lo que más me requieren los medios son entrevistas Fíjese, don Mario De hecho, le comento De octubre a ahorita Hemos hecho 2 mil entrevistas 2 mil entrevistas 2 mil entrevistas con testigo y todo Donde va a girar mediática el secretario contra el tema El secretario de seguridad, la gobernadora Y estábamos contabilizando a mi equipo y yo la semana pasada Llevamos 2 mil entrevistas Entonces creo que ha permeado muy bien en la sociedad Se ha difundido muy bien las actividades de la gobernadora y de los secretarios Y qué bueno que me pregunte eso Son 2 mil entrevistas lo que nos han pedido Es lo que siempre nos piden Entrevistas, entrevistas También nosotros las generamos Hacemos gira Pero es como algo muy básico que he visto Sí En estas entrevistas Y lo hablo también por la experiencia personal Que también te solicitó entrevistas Me has dado algunas entrevistas En este tema No caes en la tentación de decir No le preguntes esto Pregúntale esto Digo, a mí nunca me lo ha sugerido ¿Usted le ha dicho alguna vez? No, nunca Nunca en la vida Jamás le hemos dicho Ni le he dicho a un medio No preguntes esto No preguntes aquello Y creo que es algo que En los próximos años Y si me permite que ir a la gobernadora a seguir Y que jamás se va a decir Creo que es algo Híjoles A mí me daría vergüenza hasta decirlo De verdad O sea, no podría decirle No preguntas esto No digas esto No podría O sea, no podría Sí, porque vamos Incluso la propia gobernadora Cuando uno la va a entrevistar Dice Pregunta lo que quieras Sí En ese tenor de apertura Esto es una apertura Y es un tenor Que como tú dices Se piensa mantener Durante el resto del fin Totalmente Totalmente Nosotros somos respetuosos En todo sentido Con los medios En su trabajo En su persona Y en su libertad de expresión De verdad De verdad es que Es algo que Tenemos trabajando Desde que La gobernadora Era alcaldesa Y creo que Los puestos que ella llegara A tener después Seguirían así Es un concepto Un poco distinto De manejar La oficina De comunicación Ahora Secretaría De comunicación Social Porque generalmente Se utilizaba Para crear Buen ambiente O incluso Crearle mal ambiente Vamos Desde el gobierno Del estado Te tocó Cómo le creaban Mal ambiente A la hoy gobernadora Cuando era alcaldesa O sea Para eso eran Utilizadas las oficinas De prensa Hoy Algo de lo que Más me llama la atención Es que nunca dan línea No No, no, no Imagínese Este Y aparte Eso creo que Ha ayudado mucho Eso nos ayuda O sea Nos ayuda Porque Si ha habido Momentos En los que Pues hemos estado En crisis Es normal Es un gobierno Del estado Es normal Y va a haber mil momentos En que haya crisis Y creo que es mejor La pregunta adecuada Y la respuesta Idónea En el momento O sea Yo creo que cuando se esconde Algo es peor Y nosotros tenemos La línea de siempre Trabajar Decir la verdad Y jamás Este Pues callar A los medios De comunicación Ni dar línea Contraria No No, no Ah, no, no Porque se cae Luego una tentación Muchos gobiernos Lo han hecho El anterior Lo hizo Tú lo sabes A mí ya se me olvidó Todo No Queda la memoria Colectiva No creas Muy bien Mientras la gente Sepa lo que pasó Nosotros estamos Enbocados En trabajar En hacer El día a día Más fácil Más ameno Porque como le digo No es fácil Pero es muy padre Trabajar Y luego ¿Sabe qué? La otra vez Estaba pensando El viernes En mi casa Que es su casa Gracias Estaba pensando Que agradecida Y afortunada soy Por trabajar Con la primera Gobernadora Del estado De Aguascalientes O sea Es muy padre Trabajar en un gobierno Es muy padre Trabajar con un gobernador Pero trabajar con alguien Que ya hizo historia Está llena de responsabilidad Y de alegría Entonces Pues ahí vamos a seguir Del Mario Hoy me hablabas De las entrevistas Que has hecho Has estado nominada También a los premios A premios nacionales Internacionales Por este tema ¿No? Sí De hecho Estuvimos nominados La Secretaría de Comunicación Quique Latorre Y su servidora Para el mejor manejo De medios En los RIS latinos Y si no lo llevamos Del Mario Me lo hubiera traído Estuviste nominado Y lo ganaste Sí, sí, sí Lo gané Pero no me gusta Y como También ponlo en tu oficina No me gusta Presumir Sí lo ganamos Por la campaña De las entrevistas En donde se explica El mejor manejo De medios Porque luego Hacemos unas giras Pero no es como A ver A ti, a ti, a ti Se hace un estudio Se ve el perfil Del tema Se ve el perfil Del secretario O del político Y es a donde se van Las estaciones O si vamos Para portales O en qué portales O sea, es todo Es todo un estudio No nada más es A él o a él A él Porque me caen bien O sea, a todos nos caen bien De entrada ¿En qué momento decides Hoy Nos surge Una gira de medios Con tal o cual funcionario? Es Hay tres tipos Yo lo manejo así Es cuando La gobernadora Va a tener un tema importante Yo ya sé de antemano Que va a la gira Con el secretario Entonces ya la preparo Y todo eso Y cuando hay crisis Que es de Ahorita mismo Más que lees a todo Sí, claro Sí, la reacción inmediata Exacto Y otra es cuando Queremos impulsar A lo mejor un tema Que no está muy Como que muy conocido Y también cuando me solicitan A los secretarios Son varias variantes Sí No te preocupes Y dentro de este tema ¿Cuáles son las crisis Más importantes? Bueno, obviamente La caída del helicóptero Sí, exacto La caída del helicóptero La muerte del secretario Yo creo que ha sido La más fuerte hasta el momento Sí, sí, sí Fíjese que también Ahí aparte de las giras También me encargo De las ruedas de prensa De la gobernadora Y del estado Fue Día a día Yo pienso que va a estar Más tranquilo Y día a día Me equivoco Porque cada día Pasan cosas así Entonces esa vez Este Pues estábamos tranquilos Era un día tranquilo Donde ya teníamos Todo bien Y de repente Nos informan Pues ya sabes Rueda de prensa De inmediato Este Checar todo Eso estuvo Interesante Porque Aparte de todos Los medios de aquí Del estado Se tuvo que generar Una gira A nivel nacional Sí, claro Entonces ahí Tuvimos la oportunidad De Pues ahora sí Que de trabajar Con los medios nacionales Y pues es Una noticia muy triste Pero no puedes estar así O sea No podíamos estar Llevar de la que ustedes Entonces estábamos así Como Serios Yo pienso que te empiezas A hacer como De mucha templanza Don Mario En estos puestos Porque luego Ves muchas cosas Así como Tristes Como la caída Del helicóptero Del secretario Que en paz descanse Y tienes que salir Bien fuerte Y tranquila Y hacer las cosas La hora de la prensa La gira La atención Mis compañeros La foto Video Redes El secretario Lo político Entonces Sí creo que es lo más fuerte Que nos ha pasado Es que ese día Además de la caída Del aparato en sí Que no se caen Todos los días Afortunadamente Fue la muerte Del secretario Y una fake news Que empezó a correr En el sentido De que Hombre Esa motocicleta Lo habían estado A decir Que yo creo que Esa es la parte Más difícil ¿No? Acerca Era una fake news En su exacta dimensión Fíjese que Yo como ciudadana La gente es muy inteligente O sea Las personas somos Como sociedad Muy inteligentes Y nos entregan En los estudios Nos explican Todo eso Claro que eso era Como por Las noticias Falsas Solas se caen Porque no hay No hay fundamentos Que los levanten Entonces la verdad Nosotros nos enfocamos Siempre en los hechos Y en lo positivo Y creo que es Donde se ha tenido Como Pues Ahí le llevamos Muy bien Estamos en expresión Esta noche Con Lucero Ruiz Durón Tenemos una pausa Inmediatamente Continuamos Porque aparte No es una crisis diaria No Son 4, 5, 6 Si no Te la estás jugando Y nunca Yo soy la idea Que nunca se debe dar De nada por asentado Ni por ganado Siempre tienes que trabajar Día a día Minuto a minuto Que si piensas que ganas Ya no hay esfuerzo Ya no hay Ya no hay garra Ya no hay pasión Luego las mujeres Somos como más En los detalles Y eso De tener los detalles Te ayuda mucho A perfeccionar Tu trabajo Estamos de regreso Esta noche En expresión A través de la señal Que va más Con Lucero Ruiz Durón Lucero ¿Cómo te ponen En relación Con los medios De comunicación? Vamos ¿Dónde deciden? Este es el cargo Para Lucero Tú te dedicabas A hacer video ¿No? Algo así Qué buena pregunta Fíjese que A mí me gusta mucho El cine Y tengo Una casa productora Con mi esposo Y hemos hecho Muchas cosas de cine He trabajado En películas de cine A nivel Este Nacional Pero un día De repente Nos empieza a ir muy mal Muy mal En mi casa Que es su casa Entonces Pues hay que buscar trabajo ¿No? Entonces Me voy Y voy caminando Y me dicen En una inmobiliaria Oye ¿No quieres trabajar aquí? Y yo Sí, claro De hecho Si quieres Es ser gerente Y yo Pues claro Adelante Y en ese tiempo Tú Tenía que Por irme al cine Dejé un semestre De la universidad Sin hacer Entonces dije Es momento Y me pedían Mi servicio social Entonces me dijeron Y coincidió mucho Porque me dijeron Oye Lo puedes hacer Con un político En una campaña Y justo una amiga Muy buena que tengo Me dijo Apoya a ese amigo Político Sí, sí, sí Para que Entonces se juntaron Las dos cosas Dije bueno Voy a ayudar Y hago mi servicio Y me meto ahí Entonces Empecé a dejar Pues la inmobiliaria Porque ya Luego te apasiona mucho esto Y no puedes tener Como dos cosas Y empiezo En ese trabajo Y nadie me lo designa Es algo muy chistoso Como que yo me lo voy Como que agarrando O ustedes me van agarrando A mí No sé quién agarró Primero a quién Fue una relación natural Entonces Sí, porque nadie fue Oigan chicos Ella va a ser No Fue poco a poco Poco a poco Poco a poco Y de hecho Hay mucha rotación Los medios Que yo conocía Desde que empecé Ahorita Son si acaso El 10% Don Mario Hay mucha rotación En los medios Y ha sido como algo Muy natural Llegan nuevas generaciones Se van Llegan nuevas generaciones Todos piensan que se van A ser ricos en los medios Se dan cuenta que no Y se van Ay sí, no sé Pero Algo así Llegan Y se van Entonces ha sido como Una apropiación Como natural Digo Tanto de ustedes Como mía Porque ustedes Si alguien No quieren que los trate No los trata Sí, claro Entonces creo que Ahí vamos muy bien Con la relación En las campañas No es distinta Has cubierto campañas También Has trabajado en campañas Más bien No es lo mismo Una crisis de gobierno Que una crisis De una campaña Ay no Una campaña Ay no Don Mario Las campañas Sí está bien No, no Porque aparte No es una crisis diaria No Son cuatro, cinco, seis No, diarias De verdad A veces piensas Va a perder O a ganar Y esto Lo otro De verdad Es el límite Estar en una campaña Sí, no Te la estás jugando Te la estás jugando Y Y nunca Yo soy la idea Que nunca se debe dar De nada por asentado Ni por ganado Siempre tienes que trabajar Día a día Minuto a minuto Y estar en una campaña Es un volado Es que no sabes Ni qué onda Es La tienes perdida De antemano Si ya te sientes Seguro de ganar Exacto O sea Luego Siento que Nunca se puede ser Demasiado De creértela demasiado De que vas a ganar Porque La vida es muy cambiante Y las personas también Y cualquier cosita Y más en campaña Si sale algo malo Se te puede ir Entonces no hay nada Como siempre pensar Que puedes perder Para sacar lo mejor Que si piensas que ganas Ya no hay esfuerzo Ya no hay Ya no hay garra Ya no hay pasión Y para estar en una campaña Se necesita muchísima pasión Y convicción Y una coraza dura Ah, sí Una coraza Porque Sí, no De verdad Vienen ataques De todas partes Además En este sentido En una campaña Se meten en tu vida personal Incluso Jamás En mi vida Ah, que Has tenido suerte Nunca Has tenido mucha suerte Nunca Jamás No, de veras Nunca Ay, no Borré esto Pero de la gobernadora De la entonces Candidata La gobernadora Sí se metió Muy fuerte Sí, fíjese Que ahí estuvo Una situación Como ya ve Que fueron puras mujeres Y comentaba La ciudadanía En los mensajes Que yo veía De las redes Hasta ellos ponían No Se pelean La pelean Más mujeres Que hombres Entonces Estuvo Estuvo muy interesante Hasta para un estudio Esa campaña En donde Pues gracias a Dios ¿Fue más agresiva Una campaña entre mujeres? ¿Usted cómo la vio? Pues yo de afuera Sí la vi Pero tú de adentro De esa No, pues ahí estábamos Trabajando Y todos nosotros Muy trabajadores Y aguantando Y trabajando Más que nada La indicación Estuvo muy interesante Esa campaña Sí ¿Qué viene En los próximos años? Fíjese Qué buenas Qué buenas preguntas Me he hecho Uno nunca sabe Qué puede pasar La verdad es que Yo cada que puedo Le agradezco A Quique Y a la gobernadora Por dejarme trabajar Con ellos Porque a mí me gusta Muchisísimo mi trabajo Me encanta mi trabajo Yo es domingo Y quiero que sea lunes Para llegar a trabajar ¿Qué sigue? No sabría decirte Lo que sí Es que Yo voy a seguir trabajando Voy a seguir esforzándome Voy a seguir aprendiendo Y yo creo que El futuro es bueno Don Mario Es lo único que Eres de las pocas Que no quieres ser Candidata en el gobierno Ahorita todos Quieren ser candidatos No Yo estoy muy a gusto De mi trabajo A mí me gusta mucho Estar con ustedes Creo que a ustedes Les gusta estar conmigo Yo creo que el día a día Se trabaja Y se apasiona En lo que te gusta O sea Yo respeto mucho A la gente que quiere ser Candidato Yo estoy muy feliz De mi trabajo Yo lo amo Pero Vamos viendo El futuro El futuro viene bien ¿Cómo es Trabajar con una gobernante mujer? Has trabajado con gobernantes hombres Pero ahora trabajar Con una gobernante mujer Es mi padre ¿Sí? Sí, de verdad que sí Es otro mundo Es este Luego las mujeres Somos como más En los detalles Y eso De tener los detalles Te ayuda mucho A perfeccionar Tu trabajo día a día Es padrísimo O sea Y aparte te sientes Con el soporte Hasta como una onda personal A mí me da muchísimo orgullo Muchísimo orgullo Que nuestra gobernadora Sea mujer O sea No voy a entrar aquí En pláticas de De feminismo No A mí me da muchísimo orgullo Que nuestra gobernadora Sea mujer Y que sea Tere Y que está viendo Por la mujer además Que tiene muchísimos Programas Muchísimos programas Otro día que me invité Le presento todos los programas Para que todas puedan A ver Está abierto El día que gustes Está abierto El día que gustes Y las mujeres Bueno obviamente No todos los eventos Son abiertos a medios De comunicación Pero en donde hemos ido Y obviamente donde ustedes Van que no Que no estamos nosotros La mujer se le acerca mucho A platicarle problemas De mujer a mujer Sí Es que sabe Sabe que tiene La gobernadora Que te da confianza Entonces la gente Se acaba un evento Y se le acerca Muchísima gente Y los atiende a todos Don Mario De verdad Y platica con todos Los direcciona Los canaliza Y luego va a otro evento Y se le acerca Al final Muchísima gente Mujeres O hombres Niños Los niños también Se le acercan un montón Y eso que tiene O sea no te da miedo O sea como político Ella no da miedo Tú caminas Y te dan ganas De acercarte A saludarla O a platicarle Hasta tus problemas Te sientes en confianza Y ahí estriba Precisamente El tema también Del área De comunicación social El transmitir Todo esto Para la gente Que no lo ve Para que la gente vea Que si es una persona Que se le puede acercar A la gobernadora Es el tema De transmitir Todo esto Transmitirlo a la demás gente Que nunca se ha acercado Para que se anime a acercarse Así es Todo eso ayuda Lo que hace Kike En la oficina Que es por ejemplo Las entrevistas Te da mucho acercamiento La gente puede conocerte O sea Te conoce por una entrevista Hasta las fotos Una imagen Dice más que mil palabras Las redes Todo lo que Comunican En Kike comunica Es para hacer ver Que tenemos una gobernadora Que te puedes acercar Y que es súper responsable Y que te va a apoyar siempre Muy bien Y tú contenta Estando ahí con ella Sí Yo soy muy feliz Me gusta mucho mi trabajo Este Me gusta mucho trabajar Con los medios La verdad es que yo Los veo como mi familia A veces y de repente Oye esto sí Pero así es la familia Ajá Sí claro Por supuesto Y yo soy súper feliz Como te decía al inicio Todos tenemos un carácter O sea Yo no sé cómo logras Llevarte bien con todos A la vez Fíjese que Es que todos son muy diferentes Pero yo sé Oye esto Es algo que se siente pues Muy bien Gracias Don Mario Muchas gracias por invitarme Gracias por estar con nosotros Y gracias a ustedes Por haber estado esta noche Con nosotros en Expresión A través de la señal que va más La invitación para que nos sintonice La próxima semana En esta misma frecuencia Yo soy Mario Luis Ramos Rocha Les deseo la mejor de las noches Gracias por ver el video